Pero hay momentos en que yo digo, miren, creo que nosotros hemos tenido conversaciones, yo hago mucho análisis político, yo todo el día hago análisis político, no especulativo, sino realista. Yo veo los actores, soy una observadora, soy profesora titular de ciencia política. Entonces cuando yo tengo esa intuición política, que es una de mis características, de anticipar crisis, por eso me pareció muy bien la jugada del fondo, porque no es que el fondo te va a dar la plata, pero paró a los golpistas. Esto estuvo bárbaro. Solo paró a los golpistas diciéndole, mira, acá hay respaldo, no nos van a poder voltear. Esta es la lectura que yo tengo de cómo actuó Lagarde, la del fondo, me encanta. Cristina Lagarde. Sí. Entonces, y los franceses entienden otra cultura, tienen otra cultura, etc. Así que ya pasó todo, ¿vamos a tener otros problemas iguales? Sí, vamos a tener. No, claro, y no saben lo que va a ser de julio a septiembre, de julio a octubre. ¿De este año o del... Del año que viene. Van a jugar contra el presidente, a debilitarme a mí, a debilitar al presidente, porque ellos primero querían que yo rompa, debilitar al presidente. Como yo no rompo, hay que pegarme a mí. Entonces me van a pegar a mí, le van a pegar al presidente, le van a pegar a Marco. Ahora, yo les digo que acá hay una unión, nosotros nos llevamos tan, pero tan bien. ¡Gracias!